medicina en otra universidad, ya no en la misma. ¿Regresó a estudiar medicina? Sí, sí, regresó a estudiar medicina. Entonces, él, su vida normal, pero su familia siempre con sus abogados en el tráfico de influencias y la magistrada Liliana Ángel en ese entonces también no lo vincula a proceso. ¿Del Poder Judicial? Del Estado. ¿A quién? Aquí. No lo vincula a proceso. Sigo yo recurriendo a otro amparo en revisión, pero ya con el Tribunal Magistrado Federal. Después de dos años me otorgan una orden de reaprensión y vinculación desde fuera. ¿Este magistrado federal son los que están en el amate o están aquí, son los que están aquí? Por donde está Telcel. Ah, hacia adentro, ¿no? Ok, sí, es que es un edificio muy grande, ¿no? Sí, ahí es la magistratura federal. Logró la reprensión y vinculación. Él es detenido después de salir de su universidad, donde ya llevaba cuarto semestre de medicina. Viene la pandemia, eso ocurre el 26 de febrero del 2000. ¿Veinte? Veinte. Sí. No, ya la pandemia estaba cerquita. Viene la pandemia, se detiene todo el proceso, y es hasta en el 2021 que se inicia la audiencia. Fueron siete días de audiencia. Perdón que le interrumpa, doña Yamili. Él, durante toda la pandemia, la pasa recluido. Sí. Sí. En el amate. En el amate. Merito y lo hubiese pasado en libertad. También. Porque fue justo casi que liberan esa orden de... Sí, la pandemia inicia el 15 de marzo. Sí. Sí. Sí, porque ya la audiencia, ya nada más entro yo, ya no entran más personas. O sea, ya entra mi abogado, defensor de derechos humanos, ya el Ministerio Público, y por parte de él nada más un abogado. O sea, ya entramos pocas personas por la pandemia. Y aquí es donde aparece el juez Walter Constantino Bleshower. Sí. Él, después de analizar las pruebas, fueron siete días de testigos, peritos, policías, ministeriales. Más que nada como a desenvolver o desengranar el expediente con todos los... Con una antropóloga de perspectiva de género. ¿Ibana estaba presente en las audiencias? Sí, en todas. Yo le quiero...